Una crisis tan profunda como la que vive la lechería argentina tiene una especial repercusión en los pequeños y medianos productores, de los cuales hay muchísimos en la cuenca oeste de Buenos Aires. Y eso implica un desafío para estos productores, para poder pasar el badén de una crisis tan fea y tan compleja y salir exitosos y permanecer en la actividad, implica un desafío de tener que abordar cambios y tareas, tranqueras adentro y tranqueras afuera. Hay mucho para trabajar adentro del tambo, con los equipos de trabajo, con los rodeos, con la familia, con la administración de los recursos escasos y de estar teniendo que cobrar un precio que está por la leche, que está por debajo de lo que cuesta producirla. Ahí hay un área de trabajo. Y otro área de trabajo institucional, que es la que damos desde la Cámara de Productores del Oeste, para tratar de orientar políticas lecheras que favorezcan que el sector pueda sobrellevar esta crisis. Esto de cambio rural se inscribe en la primera de las cosas que mencioné. O sea, implica promover la actividad grupal, el trabajo grupal de los productores de leche, para hacerse más fuertes, para detectar los problemas, para atacar los problemas, cosa que es siempre más efectiva cuando se puede hacer en grupo que cuando se enfrenta en soledad.